Hola a todos aquí Tori22080 continuamos con Singularity estuvimos hablando con el Dr. Base of y ahora nos encontramos escapando de unas cloacas que madre mía me parece que aquí hay un bicharraco impresionante y a ver como vamos de munición, munición vamos así en así como no tengo esta y tengo miedo, tengo miedo de que me salga el bicharraco ese bestia gigante y que me de por todos lados hostia que mal rollo sabes si me de a mi me voy a tener que correr hasta allí bueno vamos allá a correr no sabía pero corre corre no mires atrás no le eche estoy pensando que cuando este juego me lo pase a lo mejor vaya por el metro 2033 que no me lo he pasado he jugado un rato pero tiene esta pinta también no me he quedado no me he quedado no me he quedado Cheva atacaron la torre. Catherine los distrajo mientras yo venía aquí. Ha faltado muy poco. Suba aquí. Tenemos mucho de lo que hablar. Madre de Dios. Qué bestia. Qué bestia. Esto se puede dar el árbol en otras en tiempo. A ver si hay... Ya lo puedo ver ahí. Es una fuga de llagos. No he equivocado. Yo estoy recuperando en el tiempo. O sea que... Tampoco pasa nada. Pero es que ahora no tengo el cuchillo. Y ahora tengo que hacer... Esto y no me mola nada. Porque es asco. La ambientación está... Muy muy burrada. Vale. Por lo menos estamos recuperando algo de paquetes de salud... Que nos habíamos dejado... Contra los bichitos explosivos. Si no me acuerdo nada. Nos dejamos un montón. A ver si lo vamos por aquí. No. Aquí hay que explorar. Esto no se puede petar. Una escalera. Una escalera. Molaría ponerla a su sitio. Por aquí no llego. Chato. Vamos a gastar una de... Vida. Aquí hay otro. Vale. Bien. Vamos bien. Este es el diario grabado de Piotr Nikolski. Todo se ha ido al diablo en Catorga 12. Unos cuantos nos hemos juntado y hemos conseguido mantenernos con vida. Estamos yendo bajo tierra para intentar escondernos de las criaturas. Por desgracia, el túnel se ha derrumbado y no podemos avanzar. Vamos a tener que buscar un refugio para pasar la noche. Quizá podamos esperar a que pase este desastre. O sea, que chungo, ¿sabes? Me parece que no nos hemos librado de la... del gusano así gigante. Pero igualmente... es seguro que vamos a tener que luchar más adelante. ¿Seguro? Y me da muy mal rollo. No se puede hacer nada por aquí. Vale. ¿Esto tiene toda pinta? Sí. Por lo tanto, vamos a investigar. Vamos a investigar esta zona. Bioformula. Has descubierto resistencia. Aumenta la duración de tu carrera. Interesante. Esto es interesante. Este es el diario de Pavel Fedorov. El doctor Korkin me ha pedido que uno de mis ingenieros lo ayude en un experimento en el laboratorio de armas. Envié a Grigori Nikoski, un joven muy dinámico. Korkin me ha dicho que no necesitaría a Grigori más que dos o tres días. Menos mal, porque estamos a punto de acabar el puente y lo necesito cuanto antes. A un día de estos se me levantará un muerto. Y entonces ya me dará algo, ¿sabes? Yo sé que me entretengo, pero es que es para ver todo lo que es la ambientación del juego. Porque es una pena que es un gran juego y que no se le dirá tanto bombo el ladillo. Es una pena. Y quiero meterme en la ambientación. Cerrado, cerrado. Aquí, tenemos que hablar. Hay que darse prisa, capitán. Bioformula. Has descubierto un medicamento, el efecto de los efectos... Madre, esto sí que lo quiero. Dimitsev está cerrando el cerco. Y podría capturarlo en breve. Siga esa vía. Lleva hasta el puerto. Una vez allí, debe recuperar la bomba de E-99. Con ella, corregiremos la línea temporal. Capitán, el camino está bloqueado, pero si baja por esta escalera, debería poder arreglar la grúa. Luego podré transportarlo al otro lado. Maldición, Dimitri sabe que está aquí. Sea rápido y arregle esa grúa para poder pasar al otro lado. Si, ya verás. Aumentador, científico. A veces el doble... Esto lo tengo equipado. Impulso aumenta el daño de retroceso, aumenta la duración y también el punto muerto. Esto también es interesante, pero dura bastante. Vivo aumenta tu máxima salud, aumenta el tiempo que puedas condenar la respiración, aumenta la duración de tu carrera. Médico. Esto lo voy a pillar. Y ya está. A ver, a ver, a ver. Usa ese para... Eso es para continuar, no? Vale, tengo un paquete de armas. Y ahora se va a liar aquí la osquia, ya ves. No va a estar ante la arma. Fuera. Está muerto. Arregla la rueda. Solo se puede pasar así. ¡Viva la Rusia! ¡Viva la Rusia! ¡Viva la Rusia! ¿Alguno más? ¿Eso qué es? No veo a nadie más. No veo a nadie más. Pero... Me da mi peor. Si reparo la rueda, le ayudaré a cruzar. Vale, si reparo la rueda, ¿no? Venga, va. A ver... Capitán, debe arreglar la broma. Vale, pues entonces, ¿qué es esto?, tendré que hacerlo con esto, ¿no?, ¿dónde está la broma? ¡Lololololololol! ¡Lololololol! 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 ¿Hola? ¿Y la broma dónde se arregla? ¿Haciendo esto? Es que no sé dónde hay que ir, sinceramente, no sé dónde hay que ir. ¡Lolololololol! 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 ¡Viva la Rusia! ¿Dónde estás? ¡Huye! ¡Viva la Rusia! ¡Viva la Rusia! ¿Aquí? ¡Pasa ahí! ¡Esté alerta, Capitán! ¡Granada! ¡Viva la Rusia! ¡Viva la Rusia! ¡Viva la Rusia! -Viva la Rusia! ¡¡Dónde está esa ayuda, Capitán, Capitán! ¡Deberíteme ser ese a todo! ¡Viva la Rusia! ¡Viva la Rusia! ¡Viva la Rusia! Están pegando, ¿sabes? ¿Doll? ¡Cago en la! ¡Oh, fusil de puntas! ¿Qué es esto? ¡Oh, qué chungo! ¡Esté alerta, Capitán! ¡Está alerta, Capitán! ¡Está alerta, Capitán! ¡Está alerta, Capitán! ¡Está alerta! ¡Está alerta, Capitán! ¡Está alerta! ¡Eres huyney! ¡Está alerta! ¡Calabal! ¡Está alerta! A ver, esta la había visto antes. Una mierda, ¿sabes? Vale. Vale. Pusil de punta, esto es electromagnético cargado de 99 que disponan a punta, pero si atras cada disparo hay un breve retardo, pero pusil se recargue. Vale, pues esto no lo necesito porque esto es una mierda. Y voy con una pistolita y con esto, ¿sabes? ¡Vamos! 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 ¡Se acabó! A ver. ¿Quién más? ¿A quién se apunta? ¿Nadie? Ahí vamos. ¡Ah! ¡La Rusca! Lo escucho por aquí arriba ¿sabes? La madre que lo jodió. ¿Qué era eso? 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 ¿Qué es eso? Vale. ¿Qué? ¿Esto cómo se va a tener para traer un...? Vale. Bueno, a ver, lo primero. ¿Cómo se hace esto? Esto creo que es. ¿Naciendo así? Llegar al ferrocarril. Me está llevando mucho más de lo que pensaba. Creo, no sé. ¿Qué? Vale. 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 No, no. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿No? Espero poder verlo en el continente junto a su familia, camarada. Vale. Esto es chungo. Bueno, algo bueno. Algo bueno, vamos a mirar a ver lo que hay por aquí, munición, si me dan munición es por algo y esto lo vamos a cambiar directamente, a la escopeta y rifle, lo que más mola. ¿Qué? Fumadernos. ¿Ve? No, puedo hacer. ¿Qué? ¿Qué? Madre. ¿Qué? 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 ¡Córate! ¡Yo! ¡Oh! ¡Qué chumbo! Pero me he cogido a yo también, ¿eh? Porque se me ponía aquí pegadito, pegadito al cuerpo Me quedaba yo hecho un cubito de hielo Bueno, como se ha guardado Vamos a dejarlo aquí, ¿de acuerdo? La cosa está que promete Espero que os haya gustado el capítulo de hoy Un placer estar con todos vosotros aquí Tori22.080 Nos veremos muy pronto